Celeste Cid sorprendió a quienes la siguen al confirmar públicamente su noviazgo con Abril Sosa, baterista de Catupecu Machu. Con algunos amigos, la pareja viajó a la costa para disfrutar del mar que fue testigo de dicha confirmación. El vídeo que publicó Celeste Cid superó las expectativas de los fanáticos que se enternecieron al verla charlando con Abril Sosa que la tenía abrazada con el paisaje ideal frente a ellos. En una peli, escribió la actriz evidenciando que todavía no puede creer el hermoso vínculo que formaron. Algunas amigas de la artista celebraron la noticia con mensajes de cariño. Ese fue el caso de Marcela Klusterbauer que comentó, Me encanta esta peli, o Julieta Nair Calvo que plasmó a Isi. La reacción de Abril Sosa ante la confirmación de Celeste Cid por su parte. Abril Sosa se hizo eco de la publicación en la que lo etiquetó su actual novia y la replicó en las historias de su cuenta oficial de Instagram donde agregó, y quedarnos en un día eterno. C. En referencia a la inicial del nombre de Celeste Cid. Como si eso fuera poco, expresó. Hay una hora de la tarde en la que la llanura está por decir algo. Nunca lo dice o tal vez lo dice infinitamente y no lo entendemos, o lo entendemos pero es intraducible, como la música. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!